Hola que tal amigos suscriptores de YouTube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutus Master, te está hablando Freddy y en esta ocasión vamos a ver con este equipo de gama super super baja, es un grand frame, lo vamos a ocupar para utilizar una aplicación que nos va a ayudar a reparar nuestra batería que nosotros tenemos, se da a conocer que este tipo de celulares bueno pues tiende a que sus baterías se inflen o se sobrecalienten o se sobrecarguen y bueno pues llegan a tener algunos problemas y la carga ya no es la óptima así que vamos a checar esta aplicación, no sin antes tu me regales tu like tu comentario en la parte de abajo, te suscribas activando esa campanita de notificaciones y bueno sin más compartas el video con todos tus amigos en tus redes sociales sin más comencemos la aplicación estará disponible en la descripción de este video, te va a llevar un link directo a la Play Store que es donde va a estar situada esta aplicación la podemos ubicar de una manera bastante rápida que se llama reparador de batería realmente los que utilizaron esta aplicación o los creadores de la dicha aplicación se quemaron el cerebro al escoger el nombre en esta parte bueno pues de este lado te va a dar lo que es el voltaje de la aplicación el estado de la salud, la temperatura, el estado de carga lo que es la carga y la tecnología que tiene tu batería en la parte de aquí va a ser el escáner que tú le vas a tener que dar en este botoncito que es comenzar para que bueno pues te empiece a escanear todas esas celdas que tú vas a tener que esperar a que se terminen para que la batería te empiece a checar si está en buen estado si no, si sí, si qué, qué, qué bueno pues esperemos a que todo esto termine y bueno amigos el escaneo ha sido completado y en esta parte bueno pues nos va a dar los resultados de las celdas de 120, 107 estuvieron en estado correcto de 125 estuvieron inactivas y 8 en estado bajo así que como podemos ver nuestra batería aún tiene un buen estado le vamos a dar en solucionar va a empezar a trabajar con todas esas celdas que no están bien utilizadas y va a empezar a reparar si tú tienes algún error en tu carga de que te marca 0% y tu celular aún tiene como lo acabas de desconectar si te marca el 20% de batería y automáticamente se te apaga pues esto va a solucionar los rangos del hardware o del software que tenga tu computadora aquí le vamos a indicar que no y bueno esto es realmente lo que hace la aplicación como podemos ver tenemos un estado de batería bastante bastante buena así que esta batería aún nos va a durar mucho mucho tiempo sin más amigos yo te invito a que me regales un like te compartes este video con tus amigos en tus redes sociales y bueno pues te suscribas al canal activando esa campanita de notificaciones y déjame en la parte de los comentarios hazme saber tu opinión acerca de esta aplicación si tú ya la conocías bueno pues quiero saber qué es lo que opinas acerca de la misma sin más yo me despido nos vemos en un próximo video así lo espero me llamo Freddy y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!